Residentes de Santo Domingo Este deploraron que la delincuencia haya arropado a la sociedad dominicana. Argumentan que la inseguridad es tan fuerte que ni siquiera en sus casas las personas se sienten seguras por los atracos y fechorías que son cometidos a cualquier hora del día y lugar. Y como nos cuenta Lisandro Torres, también criticaron la desconfianza a los agentes policiales. A pesar de los millonarios recursos económicos y humanos que han invertido las autoridades en los planes de seguridad ciudadana, el tema de la delincuencia se mantiene vigente en el país, problemática esta que cada día sigue acorralando a los lugareños de la parte este de Santo Domingo, según manifestaron estas personas. La policía por aquí no pasa, no viene por aquí, no se ve una patrulla de policía por aquí. La delincuencia por aquí está, se le está saliendo de control a las autoridades, digamos, a galope, como un caballo de bocado. Otros señalan que en lugar de prevenir los crímenes y atracos, la mayoría de los agentes policiales que están asignados a las barriadas de Santo Domingo Este se dedican a pedir dinero tanto a los delincuentes como a la gente de trabajo. Los policías, ¿esto es lo que hacen los policías? Yo quería que está el mar de aquí para que les enseñe el video. Los otros días pillaron uno de un motor ahí, le llevaron el tanque de gas, y después que le llevaron el tanque de gas, le dieron golpe, y lo subieron, íbamos al atacamento, y ellos burlados se de a uno en el atacamento, llevaron al tipo para el par de ariodica, tiraron a un médico médico, de chepa lo soltaron al tipo. Los policías estaban abusando aquí a un motorista y le llevaron a la carrera y se metieron para allá atrás, me empujaron a mí, mi mamá, diciéndole yo, no se podía meter para ese callejón, que con pitón en manos va, vieja y niño jugando y atrás, acabando, los policías aquí. Los delincuentes son los policías. Este 2018, el Ministerio de Interior y Policía cuenta con un presupuesto de alrededor de 34 mil millones de pesos, recursos que en su mayoría están destinados para preservar la seguridad ciudadana. Lisandro Torres, Noticias 23.